Contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. El Parque de la Vida Con ella hablaremos sobre la importancia de mantener una buena relación con el medio ambiente, mientras preparamos un rollo de carne, huevo y verdura. Yo quiero conocer cómo es la vida de una mujer que se siente tan orgullosa de vivir en el campo y que además disfruta de cuidarlo tanto. ¿Qué más puedes decir, ma? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le fue? Muy bien. Yo por acá conociendo que yo no había venido a Llanomal nunca. Este pueblo está muy bonito. Este pueblo está muy bonito, muy amañador. El parque es muy bueno. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Entonces tú qué dices? ¿Vamos a comprar de una vez las cositas para el rollo o qué? Sí, vamos de una vez. ¿Ale, por dónde es? Aquí, bajando. Ok. ¿Podemos de media libre o de una libre? De una libre. ¡Ale, brinca! Cuando nosotros comparamos la arberja verde de la seca, encontramos que tienen algunas diferencias en sus propiedades nutricionales. Por ejemplo, en la verde vemos que tiene mayor contenido de agua, que tiene un sabor dulzoncito y cuando vemos, por ejemplo, la arbeja seca, tiene mayor contenido de proteína que podemos incluso comparar con la que a veces encontramos en los fríjoles, en los garbanzos o en las lentejas. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué carne vamos a llevar? ¿Carne de rezo o de cerdo? De cerdo. Perfecto. En su lomo. ¿Pero sí le podemos quitar un poquito, por favor, esa grasita? Sí. Listo, porque es muy bueno cuando la escojamos, sea bien pulpita, porque toda esa grasita es la que después no nos hace como mucho, no nos hace mucho bueno para el corazón. Ajá, colesterol. Así es. Ya llegamos entonces. Sí, bienvenido. Esta es mi casa. Ay, muchas gracias. Ay, ¿qué es? ¿Qué es todo esto que tienen acá? ¿Esto es café? Este es el café. Esa es una de los procesos del café. Ay, pero qué chévere. Pero sigamos, hacemos el almuerzo y ahorita más tarde le cuento sobre el café. Ay, hágale pues. Pero ahorita me cuenta, porque esto sí se ve muy chévere. Sí. Ay, qué notas. Sí. Muy bien, Irma. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos pues para este rollo de carne? Para este rollo de carne necesitamos la carne, arveja verde, los huevos, zanahoria, salchicha, habichuela, la sal, crema de leche y los aliños. Ah, perfecto. Está muy bien. Y yo por acá que como una pitica. Esta pitica es para amarrar el rollo. Ah, para que empiece como a tomar forma. Ajá, quede apretadito, sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué tal? Lámonos las manos pues y empezamos, ¿te parece? Ajá, listo. A ver. Claro que sí. Entonces, con esa tablita. Tú me muestras pues entonces cómo es que la rajas. Comemos la carne. Ajá. La cogemos en un recipiente, echamos los aliños, la sal. Y la ponemos a que coja un poquito el sabor de los aliños. Sí, los aliños y la sal. Perfecto. Y estos aliñitos que están por acá, esto huele muy rico. ¿Con qué lo hiciste? Sí. Esos aliños tienen tomate, ajo, cebolla y ají. Cuando haces este rollo, entonces lo ibas alineando cuánto tiempo, ¿cómo es esto? Unas horas antes para que coja bien los aliños. Si es posible, se puede hacer de un día para otro. Ah, perfecto. Listo, pero hoy sí nos tocó entonces el mismo día, ¿cierto? Muy bien. Entonces, te propongo algo. ¿Qué tal si ponemos a cocinar los huevos y ponemos a que hierva primero el agüito donde vamos a echarle las arvejas? Porque si se las echamos ya cuando el agua esté hirviendo, se conserva mucho más el valor nutricional a que cuando, por ejemplo, la ponemos a que caliente con el agua. Ajá, yo me dedico a ama de casa, a mi labor como peluquera en la vereda, hago manualidades y a trabajar con mi hijo, la educación de mi hijo, todas esas cosas. Ajá, ¿tú sabes entonces cortes del pelo? Ajá, yo sé motelar. ¿Y dónde aprendiste? Yo estudié en una academia en Yarumal. Sí. Les hago cortes de todo lo que ellos me piden, todo lo que la persona me pide. Eso está muy bien. O sea que tú terminaste pues el bachillerato, la primaria, lograste pues estudiar completica. Yo empecé a estudiar, pero lo hice en etapas. Entonces, estudié una etapa, la recorté por el embarazo, volví, retomé los estudios en dos veces. Y a la final siempre me gradué. ¿Pero cómo así que por etapas? Porque me tocaba salirme y no terminar, pues hacer como altos en el camino y después volver a renovar el estudio. Pero era pues que no sé qué pasaba. Por dificultades. Entonces, sí, en mi casa pues mucho destino, muchas cosas por hacer y bueno, no podía. Sí. La familia. Y aquí por los embarazos, he tenido dificultades con ellos, entonces por eso no los podía, no podía continuar el estudio. Claro, uno entiende que hay veces en la vida uno se encuentra algunos momentos en donde listo, tal vez tiene que hacer una pausa. Pero lo importante es que si a uno le gustan las cosas, hay que entender que hay que retomar y con ganas para poder terminar ese ciclo, ¿cierto? Así me pasó a mí. Le metí ganas y continué. Es importante recordar que todos en la vida tenemos procesos diferentes y que muchas veces nos estamos afanando intentando cumplir plazos que tienen otras personas o que la misma sociedad nos exige. Pero si nosotros tenemos nuestras metas muy claras, no importa el tiempo que nos tome poder cumplirlas. Entonces pintas. ¿Y qué más hay que por aquí van a ver varias cositas tuyas? Sí, aquí está el mantel. Ah, este mantel lo hiciste tú. Aquel gatico, muchas manualidades, ahorita le muestro las otras. Yo volví a estudiar porque siempre me ha gustado el estudio, mi suegra me inculcaba mucho que estudiara y también para ayudar a mi hijo en sus tareas, en sus cosas, pues me gusta la educación de él. Eso es que uno está aprendiendo durante toda la vida y eso es algo que uno debe tener en cuenta. Ah, sí, nunca es tarde. Así es. Miren. Entonces yo puedo decir que yo me saludo cuando entiendo que yo tengo toda una vida para aprender cosas, ¿cierto? Ajá. Y para poder aprovechar todas esas oportunidades que llegan. Y ayudar a la comunidad, ayudar a la gente, quien lo necesite a uno. ¿A ti te gusta eso? Sí. Tú cuando tienes oportunidad de ayudar a los otros lo haces. Ajá. Por eso vengo a hacer mi trabajo bien. ¿Y cómo? Que la gente se vaya contenta con lo que yo les hago. Ayuda a los demás en la forma como ellos me necesiten, yendo donde las personas que no pueden asistir, donde mí a que los motile, yendo a hacer las mejores cosas que pueda con ellos. Por acá ya hirvió. Ajá. O sea que podemos ir echando los huevitos. ¿Es lo que es conmigo? Así. Así. Yo le he hecho sal al agua cuando voy a cocinar los huevos porque es más fácil para pelarlos. Qué rico que entre todos nos hagamos la vida como más fácil, más bonita y más feliz. Ajá. Y en lugar de estarnos como complicando o haciéndonos la vida más difícil entre todos, ¿cierto? Ajá. No, igual la comunidad es bien conmigo, yo trato de ser bien con ellos también, pues no me quejo de nadie. Ajá. La comunidad es muy bonita conmigo. Me siento orgullosa de estar en el campo porque nací en el campo, siempre he trabajado en el campo, el campo me ha dado todas las cosas, pude estudiar la belleza, puedo hacer otras cosas sin necesidad de tenerme que ir del campo. Por ejemplo, en mi casa tengo lo de belleza, pero no me tengo que desplazar al pueblo. En la vereda, he tenido muy buena acogida, llevo 12 años, no he tenido problemas con nadie, me gusta compartir con la gente, visitar a las personas que puedo visitar, igual me visitan. Eso es algo diferente a lo que se puede ver en una ciudad, ¿cierto? De pronto vivir en un barrio, a pesar de que las casas son más cerquitas, pues de pronto vivir es de una forma muy diferente, la forma en que se relacionan las personas. Vivir en el campo es bueno, estar bien con la comunidad, estar bien con la familia, compartir tantas cosas buenas que tiene, eso es vivir en el campo, compartir la naturaleza. ¿Y cómo te ha ido con la crianza de este muchacho acá en el campo? ¿Qué tal es? Bien, bien, le inculco muchos valores, aquí ame la naturaleza, la cuide, el respeto. Y por ejemplo, ¿cómo hiciste para crearlos? Pues para crearlo a él cuando estabas estudiando, mientras ibas terminando el bachillerato, ¿cómo fue la cosa? Para poder terminar mi estudio en todos los altos en el camino que hice, me ayudaron mucho mi esposo y mi suegra, porque ellos me cuidaban el niño muy pequeñito, de un añito, para yo poder continuar mi estudio. Sí, pero también hay que entender una cosita, que muchas veces nosotros decimos, o muchas mujeres tienden a decir, como, ay, que digamos que el esposo me colabora mucho, por ejemplo, cuidando al niño, y eso es algo muy bonito ver cómo ellos están pendientes de la crianza, pero también hay que tener en cuenta que la crianza es una responsabilidad de los dos. Sí, él me colabora mucho. Así es. Sí, he tenido ese apoyo. Hola, amigos y mijas, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué han hecho? Viernes, viernes de saludando, Sebas, mijo, ¿cómo me le fue? Muy bien. ¿Cómo va todo, pues, Esperanza? ¿Cómo te fue este fin de semana y toda esta semanita? Hola, de lo más de bien, todo muy rico, todo muy bueno, ustedes saben, visitando todas las comunas, visitando los barrios, un saludo por ahí derecho a todos, tan bellos todos los barrios. O sea, ¿cómo me le fue por allá en Yarmal? Muy bien, si vieras que fue una experiencia muy bonita. Pasamos muy rico con Irma, pues, allá en Yarmal, que aprovechamos para mandarle un abrazo, un saludo bien grande a ella y a todas las personas que nos acompañan desde Yarmal. Beso pasamos delicioso, preparamos algo muy rico, y ahora van a ver en la segunda parte que tuvimos un plan bacanísimo. Entonces, la verdad, fue muy chévere porque mira que ella tiene mucha conciencia sobre el papel que nosotros tenemos con la naturaleza y le enseña a su hijo la forma como debe cuidar el medio ambiente y eso me parece a mí que es una labor bellísima. Ese tema de hoy me encanta, como lo acaba de decir Sebas, vamos a hablar del medio ambiente, de la tierra, de esa responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros por lo que pisamos, que es que esto es prestado, muchachos, y no colaboramos, no hacemos nada, no recogemos unas basuras, no regamos las tierras, no cuidamos el agua, no cuidamos nada, mire, nomás estos soles, agua. Así es, mira, y muchas veces esperamos que haya como una emergencia ambiental, una cosa que nos acuda bastante para poder ponernos las pilas y la idea es que no sea así. Nosotros muchas veces somos los que más atacamos el medio ambiente, pero también los que más necesitamos de él. Entonces, qué rico que podamos como asumir con responsabilidad el papel que tenemos y poder hacer muchas cosas, desde la casa, nosotros solos en la oficina, en el barrio, en todas partes podemos hacer acciones que puedan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y a cuidar muy bien el planeta. Ay, Sebas, me encanta, me fascina, porque hoy vamos a aprender todos y cada uno de nosotros lo que debemos de hacer, lo que debemos de hacer, no lo que nos toquen y lo que queremos, no lo que debemos de hacer. Así es. ¿Cierto, mijo? Entonces, vamos por abrir la ventana a ver o qué. Perfecto, vamos a ver entonces. Para que la gente entienda mejor en sus casas el tema del día de hoy. La Tierra es el lugar maravilloso que habitamos en el universo. Es el hogar que nos ofrece sus recursos para darnos la vida. Es y será la fuente de alimento, abrigo y belleza para muchas especies. Desde pequeños, la naturaleza no deja de sorprendernos con sus montañas, plantas, animales, agua, paisajes y todas sus maravillas. Por eso es importante concientizarnos de la responsabilidad que tenemos en su conservación. El cuidado del medio ambiente nos permitirá deleitarnos con su belleza, admirar los paisajes y cosechar deliciosos frutos. Pero además, es la mejor forma de cuidarnos nosotros mismos. Ser y hacernos conscientes de que somos parte de la naturaleza nos hará tener una relación más equitativa con la Tierra. Enseñar a cada generación a valorar los recursos naturales y utilizarlos racionalmente garantizará que los niños de hoy tengan mejor calidad de vida en un mundo sostenible. Es la mejor herencia que podemos dejar a las generaciones futuras de todas las especies. Yo me saludo cuando cuido la naturaleza. Así es. Mira, entonces, qué bonito todo este mensaje y definitivamente el tema del día de hoy a mí me gusta mucho porque eso es un llamado para que todos nos pongamos las pilas y asumamos nuestra responsabilidad. Todos, todos nosotros podemos de una u otra manera contribuir a que vivamos en un planeta mucho mejor. Entonces, para hablar de este tema de hoy, Esperanza, tenemos por acá a Leonel Tascón. Imagínate que él es un taita que hace parte de un resguardo en Berachamí que se llama Marcelino Tascón y está ubicado en el municipio de Valparaíso. ¡Mijo, qué más cuente! Muy buenas, ¿cómo están? Muy bien, pues muy contento de tenerlo usted por acá. Cuéntenos, porque es que tengo entendido que usted es un taita y de pronto muchas personas en la casa pueden no tener muy claro qué es esto de ser un taita, qué es de parte de toda esta cultura en Berachamí. Cuéntenos un poquito de usted. Exacto, ¿qué hace? ¿Qué se dedican los taitas? Muy buenas tardes para todos y para todas. Pues en este momento el ser de un maestro taita o abuelo es algo ancestral que se viene desde hace 500 años, en la cual era donde los taitas manejaban lo que era la parte, lo que era el manejo de la madre tierra, la madre naturaleza, en la cual hablábamos con el bosque, en la cual hablábamos con el padre sol, la madre luna, todo lo que se veía alrededor de la madre, esa era una enseñanza para nuestros hijos en esos años, en la cual pues supuestamente llegó Cristóbal Colón a descubrir, y nunca vino a descubrir, sino que vino a... Ya existíamos, ¿cierto? Ya, sí, ya existíamos. ¿Qué descubrió? Imagínese, nos vino a robar el oro y hacer muchas cosas lo que no debían de hacer, pero de ahí para acá nuestro padre nos ha dado esa enseñanza, cómo tenemos que manejar este territorio. Cuéntenos cómo debemos de manejar este territorio. O sea, porque ahorita veíamos en una historia que grabamos en Yarumal, que Irma, ella por ejemplo le enseña a sus hijos de la importancia de cuidar del planeta, ustedes, por ejemplo, en su resguardo, ¿cómo hablan de esto? ¿Qué hacen para poder cuidar de la naturaleza? Nosotros en nuestro resguardo acogemos todos los niños y enseñamos, hacemos una reunión cada 15, cada 20 días, en la cual ahí pues tenemos enseñanza a nuestros hijos que cómo tenemos que convivir con la madre tierra, convivir. Convivir. Esa es una frase bonita, cuando decimos convivir es que lo que se ve, si algo basura lo que haya, hay que recogerlos y si está muy lejos, lo que es el basurero o algo de eso, tenemos que recorrer para un bolso, guardárselo y luego ya hay que llevar al recipiente ahí. A los hijos hay que enseñarlos así sucesivamente, también al mismo tiempo tenemos que enseñar a que el árbol tenemos que saber es tratar, porque a ellos también les duele. Claro, son seres vivos como nosotros. Son seres vivos como nosotros y entonces antes de destruir hay que construir bastante, enseñar a los hijos, el agua, la fauna, todo hay que construir, construir en qué sentido, de que no ensuciar, sino que hay que darle el mantenimiento. Así es. Antes hay que limpiar, ¿cierto? Hay que limpiar, sí. En vez de enmograr, limpiar, en vez de tirar, recoger, en vez de destruir, ¿cierto? Mira que nosotros muchas veces nos dedicamos, es como a explotar, a explotar y a sacar todo lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Nosotros pensamos que simplemente con que cojamos esto y esto y esto ya estamos bien, pero si no cuidamos todo el entorno, si no lo cuidamos todo, pues ¿qué será de nosotros? Se nos va a acabar, ¿cierto? Se nos va a acabar, sí. Ahora, es un tema muy preocupante que la minería se tiene ganas de meter en eso, a meter muchos químicos en estos nacimientos de Yagua, pero nosotros hemos puesto mucho, los abuelos o los taitas, hemos puesto mucho cuidado a eso, que toda esa parte, sea como se sea, nosotros tenemos que recuperar a que no se metan estos mineros o estos multinacionales, a que se vayan a hacer los suyos, luego a caer con el pueblo, con tantas cosas, y nosotros no podemos permitir eso. Este es un mensaje en todo, tenemos que ser de que sea en todo Colombia, en el mundo en general, que tenemos que cuidar esta parte, que nosotros como taitas tenemos que dar el mensaje a todas las personas, que el agua tenemos, por eso nosotros manejamos, se llama así, el agua es la vida, si no hay agua no hay nada. Así es. Entonces, sucesivamente, hermanos, tenemos que cuidar bastante lo que es el agua, tenemos que cuidar lo que es la fauna, la flora, la madre naturaleza, la pachamama. Leonel, cuéntame una cosa, ustedes en su resguardo, digamos, ¿cómo es esa relación que tienen ustedes? Por ejemplo, ¿utilizan algo de tierra para sembrar? ¿Tienen algunas fuentes de agua? ¿Y por ejemplo, qué tratamiento le dan o cómo la cuidan? Vean, nosotros tenemos como 27 nacimientos de agua en nuestro territorio. O sea, en Valparaíso. En Valparaíso, sí. En el resguardo tenemos esos 27 nacimientos, en la cual tenemos con nombre y todos. Sí. Pero ahí nosotros tenemos 40, son como 40 hectáreas en reserva, que la cual Corantioquia nos ha estado apoyando por ese lado, que queda en la cabecera municipal, en la cual, donde el municipio suministra el agua, ya hay también, de nuestro acueducto. Entonces, es algo que nosotros prácticamente tenemos que estar vigilando, como guardias indígenas, tienen que estar vigilando cada semana, cada tres días, que el tratado del agua esté suministrando bien, a que nadie esté metiendo a ensuciar allá, sino que hay que estar vigilando a todo ese proceso, a que el agua salga mineralmente todo limpio. O sea, que definitivamente esto es una responsabilidad de todos. Porque, por ejemplo, si ustedes no cuidaran el agua y en los nacimientos, a las personas allá, digamos, en el pueblo como tal, ya les llegaría contaminada, ¿cierto? Correcto. O sea, entre todos. Es una labor que definitivamente todos tenemos que trabajar juntos y queremos que este planeta pueda mantenerse en buenas condiciones y que podamos vivir de una forma armoniosa y saludable. Oiga, juntos, es que mejor dicho, hoy es un programa para tocar conciencias, para tocar corazones, porque es que no hay necesidad de ser taita o de ser indígena para tener esta conciencia con la tierra, es de todos. Cuénteme, mijo, ¿la Pachamama es qué? La Pachamama es una historia de muchos años, ese es ancestralmente. Sí. Y ahora que usted me pregunte de la Pachamama, me gusta todavía dar este mensaje también, lo que tú ahora acabas de decir, que eso no es el agua o la madre tierra, no hay que cuidar no solo los taitas ni los indígenas, sino que ya nos toca, es un compromiso todo en general. Así es. Yo lo que sí quiero es como un mensaje grande a Colombia, Antioquia, en cualquier departamento, para que tengamos ese respeto a la Pachamama, que viene de ser la madre tierra. La madre tierra. Porque ese es ancestralmente, cuando se habla ancestralmente, tenemos que tener ese respeto con esa frase, que eso viene desde muchos años atrás. Así es. A todos nosotros, prácticamente, yo siempre he dicho, y este mensaje le he dicho, cuando habla de la Pachamama y la madre tierra, que es ancestralmente, cuidémoslos y que verdaderamente vamos a dar esa educación a nuestros hijos, que siempre lleven con amor acá en el corazón y en el pensamiento humano. Claro que sí, porque es que es la Pachamama y es la madre tierra la que nos da la vida, ¿cierto? Ella es la que nos da el sostén. Y eso siempre se nos olvida. Uno tiende a ser muy malagradecido y simplemente a conformarse con lo que tiene en el día a día, pero se le olvida que muchas cosas que uno hace tienen repercusiones muy grandes y negativas, pues digamos, para la tierra y para el ambiente en general. Es que aquí estamos es como de pasito, ¿cierto? O sea, la tierra no la prestaron. Nos pusimos a cultivar, qué delicia, pero también nos pusimos pues también a ser muy exagerados y a no cuidarla. Y esto aquí es prestadito. Y hay que pensar también qué es lo que le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Qué rico que les quede, digamos, un medio ambiente y una tierra bien cuidada donde ellos puedan desarrollarse tranquilamente, libremente y que puedan despotenciar su crecimiento, ¿cierto? Sebas, mire como ellos, como los reúnen a todos sus hijos, a todas sus comunidades, a todos los chiquitos, los reúnen cada 15 días, 20 días para explicarles la importancia que es cuidar la tierra, cuidar el agua, cuidar el pasto, o sea, cuidar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Claro que sí, por eso mira qué tan rico, todas las personas que en este momento nos están viendo desde sus casas, creo que nos peguen una llamadita y que nos cuenten ustedes qué hacen normalmente para cuidar del planeta, cómo es esa relación que ustedes tienen con la tierra, eso es algo fundamental. Y si tienen ese mensajito, qué bueno poder transmitirlo y que vamos generando una ola como de una buena conciencia para que cuidemos entre todos el planeta. Y si no la tienen, pues ya también es el momento para concientizarnos de verdad y para generar estos cambios, mire que nos unimos para ver partidos de fútbol, nos unimos en torno al deporte, nos unimos en torno a una cantidad de cosas y olvidamos la importancia de dónde venimos, ¿cierto? Así es. O sea, que miren pues, ahí les dejamos esa tarea, porque eso es una tarea en general, eso es una tarea que todos debemos de cumplir. Vamos a ir un momentico a comerciales, no se me muevan, no se me muevan ustedes tampoco, que ya venimos para seguir con más saludando y con este tema tan maravilloso que es la Pachamama. Así es. Ya vuelve saludando por Telia Antioquia, TV en grande. Daveiva, municipio del occidente antioqueño, debe su nombre a la unión de maravillosas coincidencias. Se denominó así, en honor a Doña Daveiva Hernández, una famosa protectora de colonos de la región, cuyo nombre era un homenaje Daveide, diosa de la etnia de los cativos. Ubicado a 183 kilómetros de Medellín, es la puerta de entrada a la zona de Urabá, poseedor de una amplia cultura, producto de la mezcla del conocimiento ancestral de los indígenas y de los colonos que llegaron allí, atraídos por su exuberante naturaleza, plena de bosques y rica en fauna. Tierra que enamoró a la Santa Madre Laura y desde donde creó toda su misión vocacional. Allí fundó la Congregación Misionera de María y Santa Catalina de Siena, que hoy tiene presencia en 20 países del mundo. Telia Antioquia en Daveiva, TV en grande. Viva la gente, hablemos al desnudo, martes, miércoles y jueves. Vamos a abrir el corazón a esas historias que ni siquiera imaginamos. Hablemos como amigos de lo que sentimos y lo que soñamos. Encontrémonos. Viva la gente, hablemos al desnudo. Hay mucho que mostrar en el municipio de Antioquia, Juan Gonzalo. Sin lugar a dudas, señor alcalde. Si quiere que vayamos a su municipio, llámenos a Telia Antioquia y allá vamos. Destino país a todos los sábados por la tarde. Vamos a pelear en Paquipue. Vámonos. ¡Vámonos! 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 Sigue viendo Saludando por Telia Antioquia, TV en grande. Hola, muy buenas tardes. Continuamos aquí en Saludando, que tenemos un invitado muy especial aquí con Leonel Tascón desde el resguardo Marcelino Tascón del municipio de Valparaíso. Y yo quería preguntarle algo porque es que muchos de nosotros no tenemos como una idea muy clara de cómo se vive en un resguardo indígena. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes hacen en su día a día? ¿Cómo viven? ¿Cómo es esa cotidianidad? ¿Qué comen? ¿Qué siembran? A ver, en nuestro resguardo, pues, ahora la comunidad siempre ha sido de cultivo de café, de plátano, yuca, pan coger. ¿Pan coger? Sí, el pan coger es frijol, maíz, todo eso nosotros le llamamos el pan coger. O sea que no es pan coger precisamente. No, pa. ¡Pan coger fuerza! Muy bien. Bueno, y también ya estamos trabajando con la caña y azúcar. ¡Ay, qué bueno! ¡Panela! Sí, con la panela. Y, pues, tenemos ya el trapiche propio también. ¡Ay, qué maravilla! Y es una panela que nosotros, pues, eso es para suministrar ahí dentro de la comunidad. Es muy poco para vender y, sin embargo, pues, gracias a Dios, en Valparaíso le gustaba la panela, que eso es, pues, está de mucha fama. ¡Famosa, sí! Y entonces, pero son todos, son todos que, gracias a la Madre Tierra, que todo lo que hemos sembrado nos ha producido con ese amor. Y es una bendición de Dios que nuestro día y día, que cada mañana que despertamos agradeciendo por todo lo que nos ha dado. Y ese es nuestro trabajo y labores que hemos estado haciendo. Y también tenemos labores comunitarias, que es un tema donde toda la comunidad, 72 trabajadores, nos toca trabajar en esa parte de labor comunitaria. ¡Mira qué tan importante! ¿Qué hacen en esa labor comunitaria? Si es limpia de caña, todo, ahí vamos a estar, o sea, siempre los días sagrados son los lunes. ¡Ajá! Ese es un día sagrado donde todos los 72 trabajadores tenemos que estar juntando la mano allá donde vamos a estar en ese encuentro. Para lo que, para recoger caña o para organizar el trapiche o para deshiervar. Sí, todo así sucesivamente. O sea, todos trabajando por un bien común, ¿cierto? Exacto. Porque esa es otra cosa. Cuando hablamos de las relaciones ecológicas, no es solamente la relación que nosotros tenemos con el medio ambiente, sino entre nosotros mismos, ¿cierto? Sí. Porque así como nosotros nos podemos juntar por trabajar por un bien común, pues qué rico que ese bien común pueda beneficiar a la tierra. Mira qué tan bonito que cuando nosotros la cuidamos y la tratamos con amor, mira que la tierra también nos devuelve todo ese amor, pues, pues, beneficiándonos con todo lo que nosotros estamos sembrando y todo, dándonos una muy buena cosecha, por ejemplo. Sí, correcto. Entonces, así sucesivamente es que en nuestra comunidad hemos estado trabajando mutuamente con ese amor. Y, sí, pues, y de todas maneras llevamos también la parte reglamentaria, es cuando nosotros hacemos también cada 20 días, cada mes, una reunión en general. Hay que, en que hay que estar. Perdóneme, en general, van hombres, mujeres, niños, niñas. Toda la comunidad. Toda la comunidad, sí. Ah, bien. Perfecto. Entonces, ahí es donde, ahí tenemos que estar pendiente en qué vamos fallando para ir mejorando. Entonces, son cosas, son procesos que tenemos que llevar todo bien coordinadito. O sea, que ustedes como... Como las normas, las reglas. Sí, sí, porque es como una gran familia, que rico que también todas las familias sacaran ese espacito para decir, a ver, ¿cómo vamos? En qué nos tenemos que poner las pilas, qué está saliendo bien y qué no está saliendo bien. Ustedes, me permiten un momentico que tengo entendido que tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Habla con Selena Ramírez de Jardín. Ay, ¿cómo te va? Qué belleza, y es de Jardín, cómo es hermoso. Sí, ¿hablo con quién? Hola, con... Estás aquí con Sebastián, con Esperanza y con Leonel aquí en Saludando en Vivo. ¿Cómo estás? Pues muy asustada, ¿qué se nos hizo? Cruz, mija, ¿qué pasó? Hola, hola, tan bello. Lo quiero muy bien. Tan divina, ¿qué más? ¿Qué tal el programa de hoy? Bien, el programa está maravilloso, maravilloso. Los felicito, tan hermoso el programa están dando. Ay, tan bello. En compañía de don Leonel Tascón. Sí. Ay, capaz. Don Leonel, ¿usted es del resguardo de Valparaíso? Claro que sí, así es. Sí. Ajá. Es que yo soy una fiel oyente del programa, pero no todas las veces lo puedo ver. Ajá. En este momento me interesa a ustedes que trabajan con este programa de Pachamama. Es decir, lo que es, lo de la madre tierra es igual. Sí. Sí, claro. Claro. Bueno, entonces yo trabajo también con lo del medio ambiente. Ay, qué bien. Bueno, o sea, que usted es una voluntaria, pues, de la tierra, igual que todos nosotros. Sí, yo tengo miles y miles de variedad de semillas y de hojas. Ay, qué belleza. O sea, que usted es una protectora y todo, de las semillas todavía más bello, ¿cierto? Sí, yo adoro la tierra, la madre tierra, yo soy adicta a todo esto. Mire que yo trabajo con lo del reciclaje, lo que son las canastas de huevo. Ajá, sí. Hago una pasta de papel maché. Ay, Ave María. Yo quiero que el doctor Leonel Tascón me invite, o si no me invita ya le llego a... Oiga, ya le va a dar visita. Claro, claro. Yo soy muy metida porque soy una artesana en este momento. Me gané una feria en Jardín Botánico, ocupe el primer puesto con hojas y semillas. Ay, qué gracia. Qué tan rico. Hojas y semillas era único, único, es pan. Ajá. Y de ahí he estado en ferias, en ferias con hojas y semillas. Hace mucho, me faltó un hijo, entonces no he podido volver, no he podido volver, pero ya voy a volver a arrancar. Me está dando ánimo a este programa. Más que todo, Leonel Tascón, que está ahí, que yo la voy muy, muy bien y adoro a los indios. Perfecto. Yo no soy india, pero yo me, me, digo yo, Mirma, estoy enrasada entre india y alemán, digo que mi papá era mono alemán y mi mamá india, morena. Claro que sí. Mira qué tan rico escucharte, pues, Elena, de verdad, muchas gracias por la llamada. Lo felicito y que don Leonel me deje el número del teléfono para visitarlo o que me llame. Claro que sí, nosotros tenemos tus datos aquí con la llamada y cualquier cosita, entonces ya le compartimos los datos a él para que se pongan en contacto y muy rico que puedan aprender el uno del otro bastante. ¿Listo? Sí, muchas gracias, lo felicito por este programa tan hermoso. Muchas gracias, un abrazo bien grande para ti. Cruz, muy bella, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y qué tan bella además, pues, cierto, cuidadora de la tierra, o sea, cómplice igual que nosotros. Con toda esa labor bien bonita, ¿cierto? Ahorita le damos los datos de ella para que se comuniquen y cualquier cosa, pues, converse. Muy bien, porque don Leonel, tenemos entendido que usted quería compartir con nosotros un ritual que normalmente hace, pues, como en su cotidianidad y en las diferentes actividades de su comunidad, digamos. Entonces, ¿en qué consiste ese ritual? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Cuál es el mensaje del ritual? Vea, hay varios mensajes en lo cual que es el ritual a la Pachamamba, a la Madre Tierra, que es el mismo, ¿cierto? Cuando es la Madre Tierra, pues, es para agradecer todo lo que nos ha dado al gran poder y al espíritu, porque todos tienen un espíritu que es buenísimo, un mensaje muy lindo, porque todo alrededor, lo que se vean, los elementales, tienen un gran espejo, y ese espejo es una espiritualidad que se conmueve y transmite en el cuerpo de uno, o puede ser en el cuerpo tuyo, o en lo tuyo, o en los muchachos. Así sucesivamente, entonces, son unos rituales que yo siempre transmito, así sea de sanación o también para liberar. Luego y después de liberar, ya hay otro ritual que es para la abundancia, la prosperidad, la riqueza, salud y todo eso. O sea, que para cada situación, pues, hay como un ritual. Exacto, cada situación tiene su diferente ritual. Y el que vamos a hacer hoy. Exacto. Ese es como agradeciendo a la Madre Tierra. Ay, ¿qué es eso tan bello? Es algo que se nos olvida mucho, que es agradecer, ¿cierto? Agradecer siempre. Nosotros la utilizamos, abusamos de ella, pero desagradecidos, como decimos por ahí nosotros. Eso sí, pocas veces agradecemos, entonces, ¿qué está rico? Entonces, ahí la que usted me dice, ¿qué hay que hacer? ¿Qué necesitamos? Se necesita poner de pie. No, ustedes están ahí bien, yo, entonces, ya podemos... Sí, podemos comenzar, o si quiere, venga, 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 por acá. Usted, si quiere, se hace aquí para que me lo vean todos, para que sea bien organizado todo. Muy bien. Perfecto. Y, bueno, porque yo, por acá, que tiene varios elementos, ¿sí? Eso, y usted cuente los que está sacando de esa mochilita mágica. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene? Entonces, ¿para qué no sirven, pues, como todos estos elementos? Todos estos elementos sirven para sacar malas energías y también al mismo tiempo sirven para consagrar cosas con ese positivismo. Ay, bueno, o sea, que usted nos puede bendecir el programa, pues. Claro. Ay, que es esa maravilla. Ustedes bien, pues, si quieren, no pasen por acá y nos dicen que consiste. Y nos va contando, y usted, una bendición bien buena. Claro, claro, claro. Que este programa lo vean en todas partes del mundo. Sí, es que es así. Sucesivamente, en este momento, lo que es la parte del ritual es para agradecer a nuestra Madre Tierra, que todo nos ha dado, como cuando empezamos al comienzo, que el agua, la comida, todo lo que nos ha dado, la salud, todo. Sí, señor. Porque, de igual manera, también manejo mucho lo que es la planta poderosa, que prácticamente para toda clase de dolores hay plantas que son curativos. Así es, y eso es bien interesante y que no siempre hay que recurrir a los medicamentos, ¿sí? Ah, no, a toda hora que la medicina, el químico y eso, no, ya hay que recurrir bastante con la planta, que esas planticas son las que se están sanando. Y más cuando nosotros estamos en esto, en esta ceremonia, que cuando empezamos a cantar, a adorar a la Madre Tierra, ya es donde todo, toda esa parte de los elementales, toda la planta, todo ello es donde se siente ese unión, se siente ese amor, esa paz, esa tranquilidad. Ay, yo estoy muy emocionada, empecemos pues. Bueno. 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 como le ha dado a mis hijos, para que tenga siempre presente y siempre van a tener esa felicidad en su hogar con sus hijos, dándole esa orientación, dándole esa experiencia de que cómo tenemos que llevar el respeto a la madre tierra y siempre quererlo, querer. Ese es uno de que tenemos que en una mesa redonda hablar con los hijos, que la madre tierra nunca nos debemos olvidarlo, sino siempre tener presente y llevar ese respeto de que nosotros mucho dirán, hombre, deme de que yo esté bien, el resto no importa, eso, pero nunca es eso, sino que siempre tenemos que unificar, si somos 20 millones de colombianos y que sea por una sola causa, que todos trabajemos juntos como una familia grande, claro que sí, me fascina eso una sola energía nos vamos a tener, nos vamos a fluir todo lo mejor, nos vamos a florecer una cosa hermosísima en cada familia, siempre cuando estamos organizando, haciendo las cosas bien, es donde nos va a ir bien a nosotros también. Así es, sí señor, usted tiene toda la razón, permítame, entonces vamos por acá unos mensajes para que continuemos aquí en saludando, perfecto, que tan rico pues esta conversación. Oiga, definitivamente hay que sentar siempre. Ya vuelve saludando por Teleantioquia, TV en grande. ¡Gané un premio seco y se me mojó! Los extremos detrás de cámaras y todas las novedades del séptimo arte. Te regresan los clásicos y los coleccionables. Nuestros niños son responsabilidad de todos. ¡De todos! No basta con hablar de su futuro, del buen trato y del respeto de sus derechos. Podemos cambiar y lo debemos hacer. Conviértete en veedor de calidad y eficiencia en el suministro de víveres para la preparación de alimentos del programa de alimentación escolar PAE. Es un llamado para los alcaldes, rectores, profesores, padres de familia. Una campaña de la Gobernación de Antioquia y Teleantioquia. TV en grande. No te pierdas Destino Paisa por Teleantioquia, TV en grande. Desde San Antonio de Pérez y la Río Negro, Antioquia. Sigue viendo Saludando por Teleantioquia, TV en grande. ¡Ay, qué maravilla! Continuamos aquí en Saludando. Ya cerrando aquí con nuestro invitado, agradeciéndole muchísimo a su presencia. Qué tan rico que pudo compartir ese mensaje con nosotros y darnos pues como todas estas experiencias. También para invitarlos a ustedes a que recuerden el Diplomado de Comunicación y Salud que ofrece el Parque de la Vida. Ya estamos pues como en la última etapa para que vamos cerrando por estos últimos cupos. Así que pilas, bien atentos. Nos van a dar herramientas para poder diseñar estrategias de intervención en salud acordes a los contextos. Si necesitan más información, ahí en la página del Parque de la Vida. Muchas gracias, don Leonel. Muchas gracias, don Leonel, por estar acá. Muchas gracias a ustedes también allá en la casa. Se les quiere muchísimo. Acuérdense que nos vemos todos los viernes. Vamos a ver la segunda parte de Yarumal. Y lo más importante es que esa tarea no la dejaron acá. Hay que cuidar la tierra, hay que respetarla y hay que amarla. Hay que trabajar juntos por ese bien común. Claro que sí. Un abrazo bien grande para todos y de pilas pues para que continúen con la segunda parte. Hasta luego. Recuerden que la salud comienza como... Saludando. 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 Pues ya tenemos la verdura cocinada, la salchicha picadita, los huevos ya duros peladitos y la carne que tuvimos un ratico que cogiera el sabor de los aliños, ¿cierto? Ahora que sigue. ¿Cómo vamos amarrando entonces? Lo amarramos para que no se nos salga cuando esté cocinando. ¿Y cómo lo vamos a poner a cocinar? Al vapor. ¡Qué rico! Eso con más razón nos va a ayudar todavía a que se conserven más en las propiedades nutricionales de las verduras. Ajá. Porque nada más queda muy bien amarradito, pues. Así. ¿Aquí? Sí. Gracias. Yo te digo una cosa, ¿qué tal si, si mientras va cocinando este rollito no me muestras como de las manualidades que has hecho? Con mucho gusto. ¿Te parece? Ajá. Un poquito de agua, solamente la basecita. Poquitita. Y esta la palestra muy bonita. Sí, es una lamparita con palitos de paleta. Muy chévere, o sea que todo se puede utilizar, pues. Todo. Ese también es con reciclable. ¿Ese también es con reciclable? Con cáscara de huevo. Palito de papel higiénico. Ajá. Ajá. Esa es una que estoy empezando. Ajá. Uso el material reciclable para las manualidades porque es el más fácil acceso aquí en el campo. Por ejemplo, las revistas viejas, las cocas de huevo, todo eso, eso lo tiene uno muy fácil en el campo. Y no se tiene que desplazar a conseguir otras cosas y además más caro. En el pueblo saldría todo caro. Uno en el pueblo, en el campo, tiene cosas que puede reutilizar. Entonces, ¿esto no lo vamos a comer ya entonces o qué? No, mejor empacamos las coquitas y nos las comemos para mostrarte el proceso del café. Ah, ¿nos lo llevamos entonces y nos lo comemos por allá? Ajá. Ah, muy rico. Entonces, ¿qué dice? ¿Será que le completamos con alguna cosita o qué? Sí, con el arroz y la ensalada. Cuando tenemos niños en casa es importante ofrecerles los alimentos de una forma llamativa. Y este rollo de carne es una muy buena opción para que ellos puedan disfrutar de este alimento ya que contiene diferentes formas, diferentes colores, diferentes sabores. Y eso se hace mucho más llamativo y hace que lo coman mucho más fácil. Para la salsa de la carne hay varias formas de colocarle color. Naturalmente, con la remolacha quedaría rojita, la zanahoria anaranjadita, con cilantro verde, leche blanca, mucha variedad de colores. ¿Te cuentas con qué vamos a empacar? Bien, ¿para qué muestras? Porque en esto llega el manual de la escuela, entonces para que se vaya con nosotros. Ah, está muy rico. Aprovecho y lo conozco. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más pues? Hola papi, ¿cómo le fue? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Manuel. Bueno, Manuel, aquí tenemos ya el almuerzo empacado en cocas. Para ir a comerme en el cafetal. ¿Nos vas a acompañar a ver cómo es todo el proceso del café? Sí, pero siempre está haciendo muchos solicitos. Educar a Emanuel en el campo ha sido muy fácil, pues tiene fácil acceso al estudio, la escuela está aquí cerquita y le enseña a uno buenos modales, buenas cosas y no tiene muchos riesgos, el campo todavía hay mucha parte sana. Sí, pero mira qué tan importante es ponerse este sombrero para protegerse del sol, porque está muy fuerte. Está muy fuerte el sol. Cierto, hay que estar protegiendo siempre y además echarse el bloqueadorcito también que no está de más. Ah, sí, ahora esta temperatura hay que usar siempre el bloqueador. Claro. ¿Cierto que aquí en la vereda se siente un poco más de calor al que se siente en Yarumali? ¿Tiene que ser clima caliente para que se dé el café? ¿O cómo es la cosa? Sí, sí, aquí es clima templado. Ajá. Eso es como un clima un poco más calurosito. Ajá. ¿Tú habías llegado a coger café? Pero yo había cocido una vez, pero hace muchos, muchos años un ratico. ¿Y esto tiene su técnica o no? Sí. Entonces, ¿a ti te parece que es importante que se vayas involucrando con todo este proceso y con lo que ustedes hacen? Sí, para que ame el campo y sea también como nosotros, que quiera donde estamos, el territorio donde uno está, que sea feliz desde el punto donde uno se encuentra. Ajá. Que sea como nosotros, que ame la naturaleza, que los animales, que vaya aprendiendo las técnicas que uno le va enseñando. Así es. Es que es muy rico, ¿cierto? Y acá se siente mucha tranquilidad, el aire es puro, uno está como en contacto con sus raíces, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, a Emanuel le inculco los buenos modales con la naturaleza, él no bota las basuras, él llega a la escuela con los bolsillitos llenos del mecatico que se comió, él llega con la basurita ahí en el bolsillo. Para que no le esté tirando en el pingo, ¿cierto? Ajá. Siempre la trae ahí. O sea, que sé que mecato se comió porque llega con la basura. Y da una forma también de saber qué es lo que está comiendo el niño en la escuela, ¿cierto? Sí. Nosotros en el afán de progreso y desarrollo tendemos a tomar el medio ambiente para explotarlo y para extraer de él todo lo que nosotros necesitamos. Y olvidamos que este es un proceso de dos vías, donde nosotros debemos aprovechar y disfrutar de las cosas buenas que el medio ambiente nos da, pero también cuidarlo y establecer ciertas acciones para que el medio ambiente se conserve y así se pueda conservar también la vida. Bueno, y entonces, ¿ahora qué sigue? Se deja de un día para otro para que vinagre y al otro día se lava. Al otro día se sobre agua. El que rebosa por encima es ese, la pasilla. Se saca aparte, o sea, el vano. O sea, que ese no sirve. No, ese sí, ese lo vende uno por aparte. Esa es la pasilla. Perfecto. Y ya abajito queda el café, que es el bueno, que es el que está ahí. Perfecto. Muchas veces uno se queda en una posición muy cómoda y uno, claro, porque tiene el tintico en la casa, pero ¿qué fue lo que pasó de ahí para atrás? Eso es mucho, ¿cierto? Muchas personas lo ignoran, sí. Por eso podría decir también que yo me saludo cuando valoro el trabajo de los demás, ¿cierto? Ajá, del campo. Claro que sí. Y sí, las personas en la ciudad a veces no valoran mucho los trabajos que uno hace en el campo, que uno es feliz desde el campo también haciendo las cosas. Finalmente el campo también lo tiene la ciudad, ¿cierto? O sea, ¿de dónde nosotros podríamos obtener todos los alimentos que recibimos también? Todos los alimentos del campo. Que gran parte vienen del campo, ¿cierto? La mayoría. Yo siento que aprendí mucho del orgullo y del sentido de pertenencia que tiene Irma por sus orígenes. Además de ese amor y de ese agradecimiento que ella tiene con la vida por lo que encuentra en el día a día y de la forma en que ella disfruta de cuidar todo lo que la rodea. La visita de Sebastián fue muy agradable. Compartí muchas cosas buenas con él, aprendí de él y me sentí muy bien. Y yo me quedo saludando con Irma y con Emanuel desde la vereda Cañaveral Arriba del municipio de Yarumal. Ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. ¡Nos vemos! Vamos a ponerle la poquita. ¡Qué bonita! ¡Qué bueno!